de la ciudad de México. Continuando con el resumen semanal, este martes falleció la ex primera dama Barbara Bush en su casa en Houston a los 92 años de edad tras una serie de complicaciones médicas. Barbara Bush estuvo casado durante 73 años con el presidente número 41 de los Estados Unidos, George H. W. Bush y fue la madre del presidente número 43, George W. Bush. Martín Berlanga nos cuenta más sobre la vida de Barbara Bush. Barbara Pierce Bush nació en 1925 en los suburbios de Nueva York. Tenía 16 años cuando conoció al amor de su vida, el que sería su esposo, el único hombre al que besó. Un militar con el que se comprometió año y medio después de verlo por primera vez. Empezó a salir con ese militar apenas tres semanas después de aquel ataque a Pearl Harvard, el más grande hasta aquel entonces en territorio estadounidense, aún sabiendo de que iría a la guerra. Se casaron en enero de 1945, cuando entonces la discusión era una posible invasión a Japón. El impacto y la influencia que Barbara Bush tuvo en su esposo ciertamente se extendió más allá de su círculo a toda una nación. Los Bush fueron de fundar un emporio petrolero basado en Texas a la política y los puestos que ocupó su esposo los llevaron a realizar 29 mudanzas. A muchas aventuras en Odessa, Texas, en Midland, en California, Houston, Beijing, Nueva York y por supuesto en Washington. Siempre inseparable de su esposo relataba que su orgullo no era haber viajado a tantos lugares con él, sino haber criado a hijos felices. Que si hubo días difíciles, muchos, como cuando en 1992 las cosas fueron mal para el presidente Bush y el partido tratando de salvar la situación, recordaba a la gente que había votado por el esposo de Bárbara. Procursora del voluntariado y de combatir el analfabetismo, lo hizo a través de una fundación. Fue una de las primeras figuras que señaló a las víctimas del virus del SIDA, que eran entonces también niños y mujeres. Insistía en que no había un solo camino en la vida, sino varios, y todos deberían ser honrados. Bueno, y este martes 18 de abril se cumplieron 112 años del terremoto que destruyó la ciudad de San Francisco en 1906. Pero los expertos no están hablando de la falla de San Andrés, sino de la falla de Hayward, también en California, sobre la que viven más de dos millones de personas y la que aseguran es una bomba de tiempo a punto de explotar. Cristina Londoño nos cuenta. Doña Carmen siempre ha sabido que vive en una zona sísmica, pero ahora está realmente alarmada con la noticia de que la llaman una bomba de tiempo tectónica. Pues sí, sí me da miedo, pero ¿qué podemos hacer? No sabemos exactamente cuánto, pero sí, vamos a tener un terremoto bastante grande. La advertencia es el resultado de un nuevo estudio sobre el peligro potencial de la falla que lleva 150 años acumulando presión. Desataría una energía al menos 10 veces mayor que el terremoto de Loma Prieta en 1989, dijo. En su proyección, un terremoto de 7 grados en la escala de Richter dejaría al menos 800 muertos, 18 mil heridos, 22 mil personas atrapadas en ascensores y más de 400 mil desplazadas de sus hogares, ya sea porque colapsaron o se quemaron. Y aquí estoy caminando justamente sobre la falla de Hayward que se está abriendo o trasladando, me dicen los expertos continuamente. Hace 10 años estas líneas eran continuas. Ahora miren la diferencia. Con 52 millas de largo, la falla es visible en estas grietas en el patio de Doña Carmen y pasa en medio del estadio California Memorial, donde los hijos de Marta Ulloa le ruegan que no trabaje más. Se ponen nerviosos ellos de saber que uno tiene que cumplir con sus obligaciones. Las autoridades dicen que su intención es que la población esté lista en caso de emergencia. Este es un mapa del simulacro que muestra niveles de sacudamiento y como se ve por la valla al este, el ispe, está todo casi rojo. Entonces, toda la zona es crítica. Vamos a tener sacudimiento en toda la zona. Por eso necesitamos prepararnos. Cuando Dios dice hasta aquí, hasta aquí, si nos va a tocar, nos va a tocar. En la medida en que puede, está preparada. En Hayward, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Por eso precisamente hay que estar preparados e informados de qué hacer en estos casos, sobre todo para aquellos lugares donde hay más riesgo. Bueno, este domingo se estrena por Telemundo Indy la esperada serie de televisión sobre la vida del cantante mexicano Luis Miguel. Y cada vez vamos descubriendo más detalles. Azucena Cierco habló con la actriz Paulina Dávila, quien interpreta al primer amor de Luis Miguel. Y nos da un adelanto de lo que veremos en esta serie. ¿Cuál de todas estas guapas modelos del video Cuando calienta el sol podría haber sido el gran amor de juventud del sol de México? Este domingo durante el gran estreno de Luis Miguel, la serie, empezaremos a juntar las piezas del rompecabezas que conforman la compleja vida del cantante. La actriz colombiana Paulina Dávila encarnará a esa mujer por la que Luis Miguel estuvo dispuesto a todo. La pregunta del millón es ¿Cuál de todos los amores de Luis Miguel eres tú? Pues en la historia se cuenta como que soy su primer, su primera novia de alguna manera, ¿no? Como que unas son novios, otros son amores, otros son rumores, otros son muchas cosas. Y mi personaje se llama Mariana, una chica con los pies puestos en la tierra, no era como en este rollo mediático y nunca estuvo como metida en ese universo. Sus planes de hacer su carrera y de ser como fiel a sí misma. Paulina tuvo la dicha de conocer a la Mariana de la vida real, con quien se reunió para poder desarrollar aún mejor su personaje. La conocí y fue muy lindo, fue muy orgánico todo, como que ella fue muy generosa con lo que me contó, muy abierta. Yo quería tener una conversación con ella y como más sentir su energía, ver ella que me quería regalar, ¿no? Paulina, como tantos de nosotros, creció escuchando la música del Sol de México y admirándolo, pero jamás imaginó que algún día interpretaría a su gran amor de juventud y mucho menos que conocería a Luis Miguel. Fue emocionante, fue muy divertido, fue muy orgánico y muy relajado y es como un tipo como muy encantador. Y esto nos deja aún más claro que está al pendiente de muchos detalles de la serie, ¿no? Él y todas las personas que están detrás de esta serie, está como muy bien cuidada desde cada línea que se dice, cada palabra, es muy preciso. Ahí está Luis Miguel, la serie por Telemundo Indie, Los Domingos, no se la pierda. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más aquí en el programa en contexto, no se vaya.